Gracias a CIES, la audiencia de este día inició con las contrarreplicas de los representantes del Estado, quienes respaldaron lo dicho por el Ministerio Público en la pasada audiencia en contra de los implicados, mientras que la defensa refutaron dichos planteamientos recordando las pruebas que depositaron para demostrar la defensa de sus clientes, al tiempo que condenaron la participación de los abogados del Estado en el proceso. Ellos no persiguen por color político, ojalá que fuera verdad que tuviera una retaliación. ¿Qué es el mensaje que le dice el Ministerio Público a la sociedad? ¿Robe mucho que usted con 200 millones de tesalos? Ese es el mensaje que está mandando el Ministerio Público Independiente. Cuando eso es mentira que no se ha recuperado los 200 millones. Antes de iniciar la audiencia, los abogados de otros implicados en el caso indicaron que a pesar de que unos llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, esos no admitieron las acusaciones de ese órgano persecutor. De igual forma, criticaron el método que supuestamente utilizan los fiscales para llegar a acuerdo con los imputados. Esto es una comiquería del Ministerio Público, este expediente. Eso da pena y vergüenza, sinceramente, que con expedientes de esa magnitud, extorsionando y chantajeando a personas que si no aceptan decir la mentira que quiere el Ministerio Público, entonces lo imputan. El Ministerio Público no logró establecerle al juez cómo fue que nuestra representada lavó activos, cómo se enriqueció, sin nada de lo que ellos dicen en la acusación, no las pruebas, no. El relato de ellos no dice en ninguna parte que ella tomó un solo dinero. En la última audiencia, el Ministerio Público solicitó dictar apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso Antipulpo, con excepción de aquellos que llegaron a un acuerdo con estos. Asimismo, pidieron rechazar todos los incidentes planteados por la defensa de los encartados, que no sean conforme a la realidad de la acusación. Quienes firmaron los acuerdos con los persecutores fueron Francisco Pagán, exdirector de la extinta OISOE, Juan Estebas Uriel Esuazol, Levin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Tan pronto la defensa concluya con su discurso, el juez se retirará, deliberará para determinar si envía o no a juicio de fondo a los implicados en el caso. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.